Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a intentar explicaros cómo relacionar las hojas de cálculo de Google, Google Sheets, con un par de herramientas para hacer actividades sorprendentes. Van a ser con las herramientas de Quizlet y WorldWorld, que tenéis aquí. Para ello, fijaros, yo he creado una hoja de cálculo, sencillita, donde vamos a poner una pregunta y aquí su respuesta. Fijaros que yo la podría hacer, o bien podría compartirla con mis alumnos y que mis alumnos pusieran sus preguntas y respuestas correspondientes. Entonces, la idea es la siguiente. Fijaros que yo voy a abrirme, en este caso, un Quizlet, ¿vale? Para hacer flashcards. Ahí tengo ya mi cuenta, pincharía en crear, unidad de estudio. Me voy a preguntar un nombre. Aquí tenéis, ¿no? Por ejemplo, preguntas, una descripción si queréis. Y aquí lo importante está aquí, ¿lo veis? Importar de Word, Excel, Google Docs, etc. Entonces, yo voy a pinchar esta opción de aquí. Y fijaros qué fácil es. Aquí dice, importa tus datos, copia y pega tus datos aquí, desde Word, Excel, Google Docs, etc. Entonces, mirad, yo voy a coger directamente las cuestiones. ¿Lo veis? Lo que es la pregunta y la respuesta. Control-C. Me voy a ir a Quizlet y voy a pegar aquí. Fijaros que lo que diferencia la pregunta, bueno, está mal escrito, ¿de acuerdo? Pero bueno, las meninas sería aquí. Lo que diferencia la pregunta y la respuesta va a ser una tabulación, fijaros. Entonces, aquí yo voy a especificar qué es el tabulador. No es ningún, podría ser una coma, podría ser algún carácter especial, ¿de acuerdo? Y lo que va a separar una ficha de otra es que yo creo una línea nueva, ¿vale? Entonces, directamente sería eso y daría a importar. Y fijaros cómo automáticamente me ha generado en Quizlet cada uno una pregunta. ¿Quién pintó las meninas? Bueno, imaginaos que podría corregirlo. Es decir, podría editarlo, ¿vale? Si me he equivocado. Velázquez. Aquí, famoso pintor con bigote puntiagudo español, ¿no? Sería Dalí. ¿Lo veis? Lo importante es que aquí me ha hecho las preguntas una por una, ¿de acuerdo? Aquí podría poner imágenes dentro de Quizlet, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero voy a dejar así. Lo importante es que veis que es muy rápido. Y yo daría a crear. Bueno, necesito poner un idioma. Elegir el idioma. ¿Dónde está el idioma aquí? A ver, a ver, a ver, a ver. Elegir el idioma. Español. ¿Vale? Ya está. Daría a crear. Y ya está. Y ahora fijaros. Me hace la típica actividad de FlashCars. ¿Lo veis? Bueno, aquí lo podría compartir. Yo esto voy a cerrar con Classroom, como queráis. Entonces la idea, fijaros que aquí sería el FlashCars. Yo doy a siguiente. Y lo veis, me daría las preguntas. ¿De acuerdo? Y si pincho dentro, es la respuesta. ¿De acuerdo más o menos? Esto automáticamente me genera actividades. Fijaros, actividades de fichas, de aprender, de escribir, de fotografía, de probar, de combinar. ¿Vale? Por ejemplo. Yo doy a combinar. Inicio el juego. Y lo veis todos eso. Tendría que unir esto, capital de España, con Madrid. ¿Lo veis ahí? Van desapareciendo. Mérida con Emerita. Segovia con Acueducto, ¿no? Con el Bigote, Dalí. Y Velázquez con las Merinas. Y automáticamente, veis, tendría el juego creado. Una cosa importante de Quizlet es la siguiente. Fijaros. Si yo creo un Quizlet, si os habéis dado cuenta, yo puedo generar varios tipos de actividades. Mirad. Voy a dar a ver, un poquito lejos. Vale. Me voy a ir a inicio. Aquí tengo las actividades. ¿Lo veis? Preguntas era, ¿no? Y yo aquí he podido generar diversos tipos. Vale. Voy a hacer lo mismo con WorldWall. Otra herramienta que a mí me gusta mucho. Es mucha interactiva. Es más sorprendente. Entonces, fijaros. Yo voy a crear la actividad. Estoy en WorldWall. La dirección es esta de aquí. ¿Lo veis? WorldWall. Yo voy a crear una actividad. Fijaros que tengo un montón de actividades. Yo voy a unir, voy a hacer lo típico, pues sería fichas, voltear fichas. ¿De acuerdo? Vale. Y ahora fijaros. Yo voy a poner aquí un título. Voy a llamarle prueba. Ahí está. Sería de un solo lado, doble cara. Vale. Yo vendría aquí y ahí era lo mismo. Es decir, copio esto, control C, me iría a WorldWall, me pongo en la primera y control V directamente. Y si os dais cuenta, ya me ha pegado pregunta y respuesta. ¿Vale? Imaginaos que ya está. No voy a complicarlo más. Daría listo. Podría agregar nuevos elementos, meter imágenes, lo que quisierais. ¿Vale? Pero fijaros, cuando yo voy a compartir esta prueba, para fijaros que es más vistosa, ¿no? Tiene su música y demás. Capital de España. ¿Lo veis, no? Podría dar la vuelta, lo que otros queráis. ¿Vale? Fijaros. Cuando yo estoy, voy a jugar a ese juego, a esa actividad, con esos mismos datos puedo generar muchos tipos de actividades. ¿Lo veis? Unir correspondencia, buscar la coincidencia, hacer un cuestionario, un juego de concurso, voltear las fichas. Voy a mostrar todo. Fijaros que tengo muchas más. ¿Lo veis? Sopa de letras, rueda de azar, persecución de laberinto, cuestionario, cartas de azar, panagrama, abre la caja. ¿Lo veis? Yo pincho sobre esa actividad y automáticamente con esos mismos datos me genera esta otra actividad. Toco uno para abrirla, la uno. Vamos a pintor conmigo, ¿cuál de ellas es? Pues de allí, ¿lo veis? Ya acierta. Voy a hacer otra que falle, ¿vale? Voy a poner Mérida. Fallo. ¿Te dais cuenta? Y así va siguiendo. Es decir, fijaros lo fácil que es. De una hoja de cálculo, que incluso las cuestiones las pueden hacer los alumnos, cómo crear diferentes actividades solamente copiando y pegando, importando, por ejemplo, la herramienta de Quizlet o de WordWorld. Pues nada, espero que os haya servido. Hasta luego.